Hola, mi felicidad, qué alegría que tengo que estar conmigo acá en este ricosito de mi cocina. Si venís por primera vez, mi nombre es Rosa y mi canal Acuarrosa Receta. Hoy estoy muy contenta porque se viene el Día del Padre. Y en honor a todos los padres y también, por supuesto, al mío que tanto me supo enseñar en esta edad. Bueno, me emociono de hablar de mi papá, pero bueno, la alegría que tengo de que puedo yo transmitir una idea de cómo poder hacer un lindo desayuno para el Día del Padre. Espero que te guste y que puedas homenajear a tu papi. ¡Chao, chao, 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 chao! Desayuno sorpresa para el Día del Padre. Los ingredientes que vas a necesitar son unas tapas de empanadas chicas, dulce de membrillo y además crema de avellanas de chocolate. Lo primero que tenés que hacer es poner un poquito de harina en una tabla. Si tenés un moldecito para hacer las empanadas de esos chicos, para que te haga directamente repulgue. Pones la tapita arriba y directamente agregás un poquito de agua en el borde. Y luego te pones a cortar el dulce de membrillo. Yo lo consigo así de chiquitito, pero tenés que tener la cantidad suficiente para hacer más o menos unas 6 a 7 empanaditas. Y va recortado chiquitito en cuadraditos para que así la masa se queda enterita y no se rompe. Y acá voy a usar también el mismo molde. Lo mojo alrededor para que se pueda adherir la masa y le agrego esta crema espectacular que es riquísima. Lo doblás y para hacer la diferencia entre las empanaditas anteriores, doy la vueltita y formo una especie de bombón, podríamos llamarlo. Una especie de florcita. Y así te vas a dar cuenta que estos son los de la crema de avellanas y los otros son los de membrillo. Luego estos van todos al horno. Esto es opcional, podés agregarle un huevo batido para que quede más lindo su color. Pintás una a una las empanaditas. Y luego podés reservar este huevo batido para la próxima preparación. El horno tiene que estar precalentado a 180 grados. Y luego por unos 10 minutos enseguida estas empanaditas ya están listas. Y ahora te voy a dar una idea de cómo hacer una pizza parisien con 300 gramos de champiñón, 100 gramos de mozzarella, una masa hojaldrada rectangular o redonda, una masa de pizza rectangular o redonda, una cucharada de manteca, una taza de salsa de tomates, y este es el huevo opcional que batimos anteriormente, sal, orégano y aceite. Lo primero que tenés que hacer es poner la cucharada de manteca y un poquito de aceite, así sea de oliva o la que tengas, para ponerte a cocinar los hongos champiñón. Al principio pones el fuego un poquito más fuerte y luego vas bajando la llama del fuego y vas mezclando siempre hasta que los champiñón queden bien dorados. Y le agregas una cucharadita de sal. Y ahora dejas aparte en un plato los champiñón y agregas una taza grande de salsa, usando la misma sartén. Y agregas una cucharada aproximadamente de orégano y también una cucharadita de sal fina. Cocinar más o menos por unos 10 minutos. y también dejar enfriar. Mientras tanto, ponés en una asadera la masa rectangular de la pizza. Agregas un poco de aceite de oliva. Y la salsa que preparaste antes. Y la salsa que preparaste antes. Y luego vas acomodando muy bien los champiñóns. Bien distribuido para que cuando cortes la porción quede todo, digamos, bien parejito. Y ahora cortas la mozzarella o si no el queso para pizza que consigas que se derrita bien, bien. Lo vas distribuyendo uniformemente. Y ahora sí, le toca el turno a la masa hojaldrada. La vas desenrollando. En este caso viene siempre todo envuelta en un papel. La pones sobre el queso. Y va sellando muy bien con la mano, directamente también con un tenedor hasta que quede bien segura esta preparación. Y le haces unos pinchecitos a la masa hojaldrada. Y ahora con el huevo batido que teníamos anteriormente de las empanaditas dulces pones a bien distribuido también este huevo. Esta pizza va directamente al horno precalentado a 180 grados y está lista más o menos en unos 20 minutos en mi horno. Y para tener una idea de la proporción del platito que tengo yo de preparación la voy cortando y la voy volcando exactamente de la medida del platito. Y ahora te hago ver cómo voy armando la canasta. Tienes que tener una bandeja rectangular, en este caso es de cartón y también una canasta metálica y también le puse un poco de papel barrilete marrón y también unas servilletas y acá está el platito donde preparé recién el corte de la pizza parisien. Además le acomodás las empanaditas de membrillo y también las empanaditas de la crema de avellanas. Música Vas a necesitar también una tacita de café y una botellita, la que tengas en casa para luego agregarle el jugo preferido. Música En la tacita de café se pueden agregar la fruta preferida en este caso son frutillas. Música Y con la ayuda de una jarra podés agregarle el jugo preferido dentro de una botella, la que más te guste. Música Y también se le puede agregar un parcito de galletas preferidas. Bueno, espero que te guste esta sorpresa para el Día del Padre que lo puedas hacer y es muy emocionante poder festejar este lindo desayuno. Muchas gracias. Gracias. Música Música